Hoy es 3 de febrero y estamos conversando con Roberto Castro, el coronel Roberto Castro. Es el encargado de la disertación histórica acá en el cuartel de la montaña. Coronel, ¿cuándo conoció usted al comandante Chávez? Bueno, tuve el honor de conocer a mi comandante Chávez en el año 1986. Estaba ya graduado, él pertenecía a la décima brigada de caballería en San Fernando de Apure. Yo estaba en el grupo de caballería vencedor de Arabre, el cuadrón de caballería. Yo estaba en el grupo de caballería Farfán, en El Orso. Y motivado fue un ataque a nivel fronterizo en la isla de Guardulio. Estaba la isla de Guardulio y la isla de Vapor. Tuve el honor de conocer a mi capitán Hugo Chávez Fría en ese entonces. Para visitarme, a ver qué me había pasado, cómo estaban las condiciones mías físicas, de haber pasado lo que viví en medio de un enfrentamiento que no fue nada fácil. Pero gracias a Dios salí airoso de ese ataque con la guerrilla del M-19. Le pregunto, y luego, ¿cómo llega a estar ya con el presidente Chávez en su círculo más cercano de seguridad, de que lo acompañaba? Porque me contaron que a usted lo llaman la leyenda. Ah, bueno, fue una posición de mi comandante Chávez en ese entonces, ¿no? De haber transitado todo lo que transité, ¿no? Todo lo que viví. Y de haber salido, pues, iroso desde el punto de vista de todo lo que era enfrentamiento, golpe de Estado, bueno, hasta pandemia. Bueno, todo lo que viví yo con mi comandante Chávez, realmente, verdad, para la historia, ¿no? Todo, como dijo nuestro comandante Fidel Castro, ¿no? La historia me absolverá, ¿no? ¿Usted siente que a usted lo va a absolver la historia? Yo creo que sí.